Acababa de llegar a Sitges. Este era mi cuarto año. Otra vez me habían enviado los de la Filmoteca Maldita para cubrir el evento de terror más importante del cine. Aún recuerdo cuando llegué. Mi primer año. Era lo que se conoce como un novato. No tenía ni idea de cuántas salas había, de dónde estaban, de cómo funcionaba el tema de las entradas, de si debía ponerme traje, de si debía pisar la alfombra roja. Rápidamente me di cuenta de que ese era mi sitio. Frikis con camisetas negras de slasers que cumplen medio siglo, las gentes sacándose fotos en el photocall y las celebrities campando a sus anchas sin que ningún periodista insoportable esté molestándoles. Coño, hables de la iglesia. Esperad, 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 que esto es un momento. Alex. Alex. Hostia, Alex, ¿te importa dedicarme...? Estoy ahora en directo y no te importa. Tengo un canal de YouTube. Estás ahora en directo, estupendo. Tengo un canal que se llama La Filmoteca Maldita. Ah, pero tiene que ser aquí para que se me vea, ¿no? Sí, eso es. Encantado, chico. Muchas gracias, Alex. Tenía un objetivo, que aparentemente era sencillo. Entrar en la sala, sentar mi culo en una silla y después informar de lo que habían pasado por delante de mis ojos. Y la verdad que, con tantas luces y todo ese postureo, se veía todo muy bien, pero yo ya estaba acostumbrado a buscar la cultura en otros espacios y tenerlo así, tan fácil, asequible y sobre todo legal, me hacía sentirme sucio por dentro. Aún guardo en la memoria cuando me introdujeron en el mundo del pirateo. Recuerdo una noche que estaba en una fiesta. Ahí estaba yo. Así es, aquí estoy, me cago en la leche, escuchando música comercial de los 40 latinos, arrasando en la pista de baile. De repente, sin previo aviso, apareció un gordo salido de un rincón oscuro. ¿Quién quiere MP3? Al momento, estábamos en camiseta, caminando al baño, mientras la gente nos miraba con cara de no entender nada. Esto que tengo en mi mano es MP3. ¿Qué coño es eso? Si le das aquí, aquí, toda la música que quieras, en este cacharrito. Quiero probar que coño es esto. Qué situación tan entrañable y especial. Ha pasado mucho desde entonces. Tanto como el día que sentí que se abrió un agujero temporal delante mío. Yo iba caminando por la calle y… Tío, tienes mechero. No, no, no llevo. Esa situación tan extraña me recordó a una de las numerosas ocasiones que entré en sala. Ahí estaban transmitiendo más allá de los dos minutos infinitos. La premisa es que un chico conecta con su yo del futuro a través de la televisión de su cuarto. Su otro yo se encuentra a dos minutos adelantado, con lo que puede avisarle de ciertas cosas. A raíz de ese hecho tan poco convencional, arranca una historia de enredos donde cada vez se va complicando y van implicándose más personajes. Lo más guapo de todo es que finge estar rodada en un único plano secuencia. Ver cómo viaja del presente al futuro sin cortes para volver a contemplar desde otro punto de vista la misma situación es algo que al principio te rompe los esquemas y al final te hace decir… Pfff, qué salvajada de guión. Además de ciencia ficción, es una divertida comedia negra. Sospecho que en 2022 va a dar muchísimo de qué hablar. Si podéis, conseguid verla. Ya sabéis cómo. Dejando de lado la crítica, yo estuve deambulando sin rumbo en busca de la cultura libre y, de casualidad, me encontré en una calle muy grande. Resultó ser el paseo marítimo. Allí vi una escena que no podré olvidar jamás. En la misma acera, solo separado por un cordón, se encuentran dos realidades. A un lado la gente que pasea sin mascarilla y sin preocupaciones. Están pegados entre ellos. Se lanzan perdigones de babas mientras hablan y comparten cubiertos. Al otro lado hay trabajadores y a ratos consumidores. Para interactuar en sus relaciones económicas se ponen la mascarilla. Es más, en esa zona de intercambio, es obligatoria. Y no sé, siempre me pregunté si el capitalismo era tan contagioso. En Venecia, la gente usaba mascarillas para no mostrar su identidad, para desfasar en las fiestas. Alex de la Iglesia, en su última película, tiene a Venecia como localización principal y nos cuenta la historia de cinco chicos muy insoportables que deciden ir a pasar unos días a la ciudad de los canales. El problema es que los venecianos ya están hasta las narices de la gentrificación y han decidido tomar las armas. Es así como surge un thriller medio slasher con momentos bastante gore. Veneciafrenia, por si no lo había mencionado, es su título. Y también os aconsejo darla una vuelta. Este mítico director español, que tiene a sus espaldas obras como El día de la bestia, saca a relucir uno de los grandes males de las ciudades europeas de la segunda década del siglo XXI. La gentrificación y el problema con el turisteo y la vivienda. La cinta señala, pero tampoco se mete demasiado en faena, recordándonos más a películas tipo Hostel. Sea como fuere, vale la pena. Estas reflexiones tampoco me ayudaban a aclararme la cabeza y no entendía muy bien qué narices estaba realmente haciendo allí. ¿Entraría a alguna sala? ¿Enviaría el material a la filmoteca para que lo editase? ¿Buscaría a otros creadores de contenido con los que conspirar? Y aunque la cabeza trabajaba mil para ver qué hacía con mi vida, mis piernas no funcionaban a esa velocidad. Me detuve y vi un coche. Era un Seat 600. Viejo, pequeño, con los faros redondos y el depósito de gasolina un poco abierto. Ufff. No sé bien por qué, pero me excitaba. Tuve que acercarme al vehículo, tocarlo, lamerlo. Me sentía como la protagonista de Titán, la última película de Julie Del Cogno. Ella directamente acaba acostándose con un coche. Y lo que es peor. Queda embarazada. Así surge una historia de mucha violencia explícita y con un gore pensado por una mente perturbada. A DuCogné no le tiembla el pulso para filmar imágenes muy jodidas. Más de una vez, tuve que apartar la mirada. La directora de Crudo lo vuelve a hacer. Trae una historia enfermiza que profundiza en temas de género. La maternidad es algo que está presente durante toda la obra y no lo hace para exaltarla. La muestra como una carga vergonzosa, digna de ocultarse al punto de que la protagonista llega a hacerse daño solo por mantenerlo en secreto. Y eso es una característica del gore en femenino, la autodestrucción del cuerpo de la mujer. Ya hicimos una vez un recopilatorio que YouTube me tiene gosteado porque no le parece un tema saludable. La identidad de género y la transformación en los roles es otro punto que subraya. O también cabe destacar la escena en la que atenta contra la masculinidad. Ahí podemos ver un montón de bomberos y un baile muy sensual. Es posible que se convierta esta en una de sus cartas de presentación. Por desgracia, siento que se diluye en una historia de paternidad ciega. Por fin logré mover el culo. Bueno, realmente no. Seguía pululando, arrastrándome por la zona VIP, intentando dar uso al pase de prensa que a lo tonto me permitía codearme con las celebrities. Así me crucé con la rueda de prensa a Álex de la Iglesia. Saqué el equipo y dejé que el resto de periodistas siguiesen haciendo preguntas e hiciesen mi trabajo. Si me interesa, me encanta, me encanta o me encanta, yo que sé. Muchos de ellos, pero es una interesa para mí. A mí me gustan cosas. Entonces, lo que me interesa es llevar a cabo todas las cosas. Tenía un amigo que lo explicaba perfectamente. Es una situación que se explicó mi vida entera. Hacíamos los dos tebeos. Los dos hacíamos. Me cruzaba los papeles. Y hacíamos tebeos. Y entonces un día en un ascensor, lo habíamos dibujado mal. Lo habíamos hecho mal. No sabía que era al gusto de ningún dolor. Y entonces me dijo, es que yo para hacerlo mal no lo hago. Y entonces hay que ser esto. Yo lo hago. Si coincido o no coincido con mis deseos es otra cosa. Pero yo lo voy a hacer. Una cosa que también no lo sé que decía el compañero italiano. Sí, última pregunta, por favor. He comentado precisamente que igual te habías atrevido a hacer una película que los italianos no sabrían hacer. Me preguntabas... Por eso por inconsciencia. Tú que tienes una relación muy fluida con el festival de Venecia y que has rodado la película de Venecia. Llamó la atención que no estuviera estar en el festival. ¿Puede ser que tú directamente no quisieras presentarla allí en Venecia en un sitio tan sensible a este tema? ¿O que a ellos puede que les haya molestado la mirada de un extranjero sobre su propia ciudad? Pues es posible. No lo sé. No, en principio yo prefería hacerlo aquí. Yo prefería hacerlo en Sitges porque Sitges es, para mí, yo qué sé, ¿sabes? Sí, de acuerdo que es una película que se desarrolla en Venecia y el entorno natural era en el festival de Venecia. Pero por otro lado, es una película de fantástico y quería que fuera en Sitges. Entonces, como que te apetece que sea en tu casa. Es como... Primero se la he enseñado, ¿sabes? A mi cuñado y a mi primo y a mi hermano. Y luego ya la enseñaremos al mundo. Estaba cansado. Cansado de escribir a lo gonzo y de editar a lo kamikaze.